Compuestas, nuevas cosas están pasando, cosas buenas en toda tu vida, en tu carrera, tanto en lo profesional como en lo personal. Cuéntame cómo te sientes de este éxito que estás logrando poco a poco. Ay, mi amor, pues muchas gracias por pensar que así es. Honestamente, en este año a mí me ha cambiado la vida en muchos sentidos, desde tener mi propio programa en las mañanas, de ser una de las primeras mujeres al frente de un show, y tener ese valor, ¿no?, de aventarte al juego con todos. Entonces, ha sido una gran experiencia, de verdad que todos los días lo disfruto al máximo, y obviamente por esas razones también se me han abierto muchas puertas y estoy bien agradecida. Obviamente nuevos proyectos, pues vienen muchos, pero el primero que te puedo decir es participar en la alfombra azul del Premio Es Tu Mundo, como conductora de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Así que honestamente que te tomen en consideración y que digan, ¿sabes qué? Nosotros queremos que haces parte del proyecto, me llena de mucha felicidad. Y aparte la boda, entonces es como que tengo que estar en todo y menos en misa, así que estoy a tres meses de la boda y me hace falta mucho corazón. Oye, eso te iba a preguntar, felicidades por tu boda, ¿dónde va a ser? ¿Qué nos puedes detallar, adelantar de eso? Pues bueno, ya mucha gente sabe que va a ser en México, va a ser en Jalisco, en una de las playas más hermosas que tiene Jalisco, que es Puerto Vallarta. Entonces estoy muy contenta porque ya casi todo está listo, menos las flores porque qué caras me las están queriendo dar. Pero ahí vamos, ahí vamos. Tengo gente que me está ayudando, pero mi mente está en todos lados, ¿no? O sea, está en la radio, en la tele, me voy a Miami. Entonces estoy un poquito nerviosa porque llega un momento también muy importante de mi vida personal y me hace falta mucho por hacer. Oye, ¿la luna de miel te vas a tomar unas vacaciones con tanto trabajo que tienes o no va a haber chance de disfrutar esa luna de miel? Mira, honestamente no tenemos planeada la luna de miel todavía porque estoy en espera de que si me ofrecen un proyecto o no. Dependiendo de ese proyecto es si me voy de luna de miel o no. Que también fue un detallito por ahí porque también la luna de miel es muy importante, pero a mi carrera también le dedico su tiempo debido. Entonces estoy en espera de eso para ver si me voy a la luna de miel aquí a Santa Bárbara o si me voy un poquito más lejos. No creo que hasta Europa porque no creo que la radio me dejen faltar tantos días. Pero en eso estamos. Estoy tomando todos los días, ahora sí como los alcohólicos, cada 24 horas. Step by step. Poquito a poco, así se logran los grandes éxitos. Señorita, le deseamos lo mejor de los éxitos y felicidades. Gracias, gracias a ti y a toda la gente que nos ve por ahí en pantalla. Besitos.